Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión quería comentar una noticia que es la siguiente. El hacker líder de LuzSec arrestado, 12 años de cárcel, acaban de arrestar al supuestamente líder del grupo hacker LuzSec, quienes apoyaron actividades de Anonymous y responsable de los ataques a servidores de Sony, la CIA, el Senado estadounidense, además de otras grandes corporaciones y administraciones. Conocido por su nombre de guerra en Internet, AUSOC se trataría de un hombre de 24 años empleado en una subsidiaria de una firma internacional dedicada a tecnologías de la información de la que no se ha revelado su nombre. Con ello, habría tenido acceso a información confidencial de importantes clientes, incluidas agencias gubernamentales, según explican desde muyseguridad.net. Aunque el tal AUSOC no ha negado las acusaciones y se había autoproclamado en el pasado el líder de LuzSec, no es seguro que de verdad sea el jefe de un grupo que tuvo en jaque durante años a organismos de seguridad de medio mundo y únicamente pudo ser desmantelado gracias a su colaboración con el FBI, del que hasta ahora se creía su líder, Sabu. Además, en marzo pasado, una operación policial en dos continentes habría acabado supuestamente con la detención de cinco personas que formarían la cúpula del grupo hacker LuzSec, soporte, como decíamos, para las actividades del grupo ciberactivista internacional Anonymous. En todo caso, AUSOC está acusado de varios cargos por acceso ilegal a equipos informáticos y se enfrenta a 12 años de cárcel. Con respecto a esta noticia quería comentar que esto es un tema serio y la gente que realmente pertenece a Anonymous tiene una causa justa y se la está jugando de verdad. Lo digo porque mucha gente parece que se toma esto como un juego, se descarga un vídeo, pone la voz de Loquendo y se autoproclama perteneciente a Anonymous. Y Anonymous, no hay que olvidar que son defensores de causas justas. Normalmente de situaciones de crisis social, pero realmente se está jugando el bigote. Y tontear con estas cosas, pues es mejor dejarlo para otros momentos. Así que a todos aquellos que queráis asumir las consecuencias de estos actos, yo os doy mi punto de vista de valía. Es decir, lo valoro muchísimo aquel que sea capaz de hacer estas cosas por esas causas sociales con estos métodos que son ilegales. Así de claro, es que no tiene otra palabra. Son métodos ilegales que si te pillan, la pagas. Pero, quien asume los riesgos tiene que saber a qué se enfrenta. Así que, quien crea que está jugando, que se deje de juegos, porque es un tema serio. Y hay que valorar la causa de este grupo de gente que lucha a su manera, pero también hay que valorar el riesgo que corren. Y que no es una tontería. Así que, hay que tener mucho cuidado. Pues nada más. Solo quería comentarlo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.